Hola muchachos, en esta ocasión continuamos con las misiones del Dofus de los Hielos. En esta segunda parte haremos las misiones de los esquís para movernos más rápido por Frigós. También terminaremos con la misión Bienvenido a Frigós. Además, haremos las misiones de la primera zona de Frigós. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Ahora sí, ponte cómodo porque arrancamos. Bueno, primero haremos la misión de los esquís porque esta nos ayudará a movernos más rápido por todo Frigós 1. Para tomar esta misión, debemos ir hasta el taller de los esquís en menos 82 menos 46. Allí hablamos con Ross, el cual, si no se la habíamos pedido antes, nos entregará la misión Starsky and Doze. En la cual debemos entregarle estas tablas que vemos en pantallas a Ross. Una vez las tengamos, hablamos con él hasta entregarle todas las tablas para así actualizar la misión. Luego de hablar nuevamente con él, nos enviará donde Igoñi, el cual lo encontramos en menos 75 menos 38. Este nos entregará la misión Una Manitas, en la cual debemos dirigirnos hasta menos 69 menos 39. Una vez lleguemos, subiremos hasta menos 68 menos 40 para interactuar con un muñeco de nieve. Así se actualiza la misión. Ahora debemos regresar donde Igoñi para avisarle que no encontramos a Cristina. Luego de eso, nos enviará a la taberna para hablar con Sumari en la pos menos 77 menos 38. Luego de pedirle su ayuda, nos volveremos a encontrar con él en la pos menos 68 menos 40, donde Sumari calentará el muñeco de nieve para liberar a Cristina del hechizo. Luego hablamos con Cristina para así terminar la misión Una Manitas. Luego regresaremos donde Igoñi en menos 75 menos 38, el cual nos pedirá que le llevemos materiales para elaborar tres herramientas. Para dos de ellas podremos comprar los materiales en mercadillo. Para las tijeras necesitamos 5 de obsidiana, que es un mineral. Para la garlopa, solo dos de hierro. Por último, el cepillo de encerar. Debemos dropear unos recursos que son de emisión, así que no los podemos comprar. Debemos ir hasta la zona del bosque de los pinos perdidos, para luchar contra 10 caniglús. De esta manera conseguiremos 10 largopelo de caniglús, que es objeto de misión. Además luchar contra 5 ardillas de las nieves, para obtener 5 savia de micos. Las ardillas a veces salen poco, así que les recomiendo ir a la cueva que está en menos 55 menos 64. Allí siempre sale un monstruo de la zona por mapa, así que podrán luchar rápido con las ardillas. Cuando ya dropeamos todo, regresamos con Igoñi, para entregárselo. Él nos entregará la última herramienta que necesitamos, así que podemos regresar donde Ross. Cuando hablemos con Ross, le entregaremos las herramientas. Y este nos pedirá que busquemos un zapatero para pedirle ayuda. Entonces iremos hasta menos 74 menos 42. Hablamos con Dot, el zapatero, el cual acepta ayudarnos. Así que regresamos donde Ross, para contarle. Al hablar con Ross, nos entregará 4 esquíes, que debemos ayudarle a vender. El primer cliente lo hallamos en menos 60 menos 59. Harvey Hookah se llama. Le propondremos los esquís de Rowling. Tengan en cuenta que es requisito de misión tener en total más de 200 en inteligencia y más de 200 en sabiduría. Con nuestro personaje, al momento de hablar con ella, para que acepte comprar los esquís. De lo contrario, su respuesta será negativa y no podremos avanzar con la misión. Lo mismo pasa con los otros clientes, pero cada uno tiene sus requisitos, que ya les iré mencionando. Bueno, el siguiente cliente es la alcaldesa de Frigós. Sus requisitos son tener 200 más en inteligencia y, al mismo tiempo, 200 más en sabiduría. La encontramos en menos 77 menos 42. Nuestro próximo cliente será Lisa Kaya. La encontramos en su taberna. Post, menos 81 menos 41. Los requisitos para hablar con Lisa son tener más de 200 en fuerza y más de 200 en suerte. Por último, hablaremos con Kentucky en la post, menos 80 menos 46. El cual solo tiene como requisito llevar más de 200 en agilidad con nuestro personaje. Les aclaro que solo deben cumplir esa condición mientras hablan con el personaje. Se pueden equipar algún set o también trofeos que les den esos elementos. Bueno, después solo queda hablar con Ross en menos 82 menos 46. Para así terminar la misión Starsky and Dusk. Luego debemos salir del taller y volver a entrar para poder comprar los esquíes que nos permitirán movernos a cuatro puntos estratégicos de Frigós. Funcionan como si fuera una pócima. Los de bambú nos llevarán hasta la entrada del burgo. Los de roble nos llevan al transportador frivosteño. Los de olmo hasta la entrada de la mazmorra del morzaguino real. Bueno, ahora continuaremos con la misión monólogos de la vacuna. La cual la tomamos en el hospital de Frigós en la post menos 80 menos 45. Si ya habían hecho la misión de full contact, muy seguramente la tienen en la lista de misiones. Solo revisen. Lo primero que nos pide esta misión es conseguir seis muestras de sangre de Jalamus. Para hacerlo debemos luchar contra seis Jalamus. Es objeto de misión así que sale al 100%. No cuentan los Jalamutines ni los de guerra ni el Jalamus legendario. Una vez tengamos las muestras, hablamos nuevamente con Albert Pes en menos 80 menos 45 para entregárselas. Así se actualiza la misión. Luego nos pedirá ir a ver al capitán Imoso. Una vez lleguemos a menos 85 menos 36, hablaremos con el capitán Imoso. El cual luego de conversar nos pedirá que hablemos con Eric en la post menos 81 menos 44. Les recomiendo que tengan guardado el SAT del burgo de Frigós. Porque esta misión nos pedirá regresar varias veces. Al hablar con Eric, escogeremos la opción que dice cena los dos solos. Luego de eso deberemos volver donde el capitán Imoso. Una vez hablemos con el capitán, escogeremos la opción proponerle una cita contigo. Luego de eso deberemos escoger el horario de la cita. Tengan en cuenta que la hora que escojamos es la hora en que podremos continuar con la misión. Además, la cita está basada en la hora del juego. Para saber qué hora es en el juego, usamos en el chat el comando barra inclinada time o time en español. Y aparece la hora actual en el juego. También podemos guiarnos de la hora de París, que es la misma del juego. Si por alguna razón nos equivocamos, más tarde podremos volver a hablar con el capitán para escoger un nuevo horario. Tengan en cuenta que al momento de pedírsela, la cita más cercana como mínimo será dentro de dos horas. Una vez sea la hora que escogimos para la cita, iremos a la taberna en menos setenta y siete, menos treinta y ocho. Hablamos con el capitán Imoso, luego de eso seremos transportados hasta el paro. Se actualiza la misión, ahora debemos hablar con Eric. Al llegar a menos ochenta y uno, menos cuarenta y cuatro, dialogamos con Eric. El cual nos entregará la alta misa, que debemos entregársela al capitán Imoso. Cuando hablemos con el capitán Imoso, perderemos la alta misa. Además recibiremos el agua de mar isotónica, que debemos entregar en el hospital a Albert Pess. En menos ochenta, menos cuarenta y cinco, hablamos con Albert Pess. Le entregaremos el agua de mar para actualizar la misión. Lo siguiente que debemos traerle es una muestra de sangre de la bestia, que encontraremos en el sótano. En el sótano necesitaremos tres personajes más que se posicionen en las baldosas, para que el cuarto se coloque en la baldosa que tiene dos triángulos. Esta le permitirá entrar para atacar a la bestia. Solo es necesario que un personaje cruce al otro lado. En cuanto a la batalla, no es difícil. Solo es golpearle. No tiene ninguna estrategia en especial. La bestia tiene seis mil seiscientos puntos de vida. Luchando en grupo de cuatro, no deberían tener problema para ganar. Cuando acabemos la batalla, dropeamos la muestra de sangre de la bestia. Subimos para dársela a Albert Pess, terminando así la misión Los monólogos de la vacuna. Además, se actualiza la misión Bienvenido a Frigós. Así que podemos hablar con la alcaldesa para terminarla. Antes de eso, haremos la misión Pandemia. Nos la entregan ahí mismo. Albert Pess nos enviará a entregar vacunas a algunos habitantes de Frigós. Así que debemos llevarlas. En menos ochenta, menos cuarenta y seis, encontramos el primero. Solo hablamos con él para actualizar la misión. El segundo está en menos setenta y siete, menos cuarenta y cinco. Hablamos con Ernest para actualizar. En menos setenta y siete, menos treinta y ocho, hablaremos con Estibadot. Luego, en menos ochenta y cuatro, menos cuarenta y dos, encontramos a Maginego. Hablamos con ella para entregarle la vacuna. Luego, iremos a los campos de hielo hasta menos setenta y uno, menos cuarenta y tres, para hablar con Eiffel Eales. Más tarde, iremos con Vilas, en el bosque de los pinos perdidos, pos menos sesenta y cuatro, menos cincuenta y uno. También iremos al lago helado, pos menos sesenta, menos cincuenta y nueve, para entregar la vacuna a Harvey. Por último, regresaremos al hospital para dar las noticias a Albert Pess. De esta manera, se acaba la misión Pandemia. Bueno, ahora sí, regresaremos con la alcaldesa Lario para finalizar la misión Bienvenido a Frigós. En resumen, para finalizar esta misión, debíamos terminar las anteriores que ya vimos en este video. La siguiente misión nos la entregan ahí mismo. Hablamos con la alcaldesa, esta nos entrega la misión Lo esencial está en el lago helado. Para terminar esta misión, debemos hacer las misiones secundarias del lago helado, que ya veremos en breve. El primer pescador se llama Damar, lo hallamos en la pos menos sesenta y siete, menos cincuenta y cuatro. Para llegar más rápido, recuerden usar los esquís de Olmo, que los teletransportará hasta el lago helado. Al hablar con él, nos entregará la misión Fesca en Aguas Congeladas, en la cual deberemos conseguir algunos recursos que se pueden dropear de monstruos de frigos o podemos comprarlos en mercadillo para ahorrar tiempo. El único recurso que no podemos comprar se llama Grasa de Guino, este solamente lo conseguimos luchando contra los pingüinos del lago helado. Debemos dropear cincuenta Grasa de Guino, por cada pingüino que matemos, recibimos una Grasa de Guino. Busquen mods grandes, así ahorran tiempo. Vayan en grupo para pelear más rápidas. La Grasa de Guino tiene 100% de dropeo, así que es seguro que les sale tras cada batalla. Una vez tengamos todos los recursos, regresamos donde Damar. Tengan en cuenta que si ya se nos pasó el efecto de la vacuna, cuando luchamos contra monstruos de frigos, nos contagiamos de resfriado. Y los NPC, como Damar, no nos dirigirán la palabra. Para renovar la vacuna, debemos ir al hospital de Frigos, en el Burgo, POS, menos 80, menos 45. Hablamos con Albert Pes, el cual nos pedirá una muestra de sangre para fabricar la dosis. Así que debemos luchar contra un Jalamut para conseguirla. Luego hablaremos con Albert Pes nuevamente, quien nos renovará la vacuna. Recuerden que el efecto de la vacuna solo dura una semana. Bueno, ahora sí, con vacuna renovada, regresamos con Damar. Teniendo todos los recursos, hablamos con él para darle los recursos. Luego de eso, nos pedirá que entreguemos una lista de materiales a Cristina, en la POS, menos 75, menos 38. Pero al hablar con ella, está molesta por el favor que no le ha hecho Damar. Así que nos envía nuevamente donde Damar. Una vez llegamos donde Damar, le explicamos lo que pasó. Este nos pide que recuperemos el anillo para Cristina. Así que debemos luchar contra el morzaguino real. Para eso, debemos ir hasta su mazmorra y vencerle. Una vez lo derrotemos, recibimos como drop el anillo de Cristina. Así que debemos ir donde ella para entregárselo. Si necesitan guía de la mazmorra, les dejaré enlace en la descripción del video. Básicamente, para retirarle la vulnerabilidad del jefe, hay que curar a un aliado que esté en cuerpo a cuerpo con el jefe. Y listo, pierde la invulnerabilidad. Una vez lleguemos donde Cristina, en menos 75, menos 38, hablamos con ella para entregarle la sortija. Así se actualiza la misión. Por último, debemos volver a hablar con Damar. Una vez estemos en menos 67, menos 54, hablamos con Damar. De esta manera, finaliza la misión. Pesca en aguas congeladas. Ya terminamos la primera misión del lago helado. Ahora vamos por la siguiente. Para eso, debemos llegar hasta menos 64, menos 55. Hablaremos con Mel, la cual nos entregará la misión, la pesca de Mel. En la cual, una vez volvamos a hablar con ella, empezaremos un combate contra cuatro pingüinos. Tengan en cuenta que esta misión puede pedir ayuda, o incluso si alguien más va en esa etapa, hacen la batalla juntos y se les actualiza a ambos la misión. Una vez terminemos la batalla, hablamos con Mel para terminar la misión. Automáticamente nos entrega la siguiente misión, llamada Mel o diosa. Es similar a la anterior, solo debemos luchar contra cuatro pingüinos, más que nos atacan mientras hablamos con Mel. Cuando ganamos la batalla, hablamos con Mel para finalizar la misión. Inmediatamente nos da la próxima misión, Mel o dramática. Igualmente luchamos contra otros cuatro pingüinos. Cuando ganamos, hablamos con Mel y finaliza la misión. También nos entrega una misión más, llamada Que Fresco es mi Pichis. En esta sí nos pide volver con Damar en la pos menos 67 menos 54. Luego de hablar con él, nos envía a hablar con otro NPC que se encuentra en menos 66 menos 54. Cuando hablemos con este, se actualizará la misión. Ahora debemos escoltar unos pingüinos hasta su destino. Asegúrense de actualizar la misión para que el pingüino les siga cuando caminen. El primer destino será menos 64 menos 51. Aquí apenas entremos al mapa nos atacarán cuatro canis, así que si no pueden solos, vean que su grupo esté cerca para no morir en el intento. Una vez los derrotemos, podremos hablar con Dillas para entregarle la Inverluza. Así actualizaremos la misión. Luego regresaremos hasta menos 66 menos 54 para pedir otro pingüino que nos siga. Muy importante esto. El siguiente destino será en la pos menos 61 menos 58. Hablaremos con Aurora Boreal para entregarle la Inverluza. Así actualizamos la misión. Luego regresamos por otro pingüino en menos 66 menos 54. Este último pingüino debemos llevarlo hasta el Burgo en la pos menos 82 menos 42. Hablamos con Claristo Gatos para entregarle la Inverluza. Así actualizamos la misión. Por último debemos regresar al lago en la pos menos 66 menos 54 para avisar que hemos entregado todo el reparto. Una vez lo hagamos, habremos cumplido con la misión que fresco es mi pichis. También se actualizará la misión. Lo esencial está en el lago helado. Ahora solo nos queda regresar al Burgo para hablar con la alcaldesa. Inmediatamente lo hagamos, cumplimos la misión. Lo esencial está en el lago helado. Además se actualiza la misión maldición que es la de alineamiento. En este punto les recomiendo que sigan con la misión maldición. Para eso hablamos con la alcaldesa quien nos enviará a hablar con NPCs por toda magna. Es súper rápida de hacer. De una vez pueden volver a hablar con la alcaldesa para que les entregue la misión los supervivientes de Frigós. Para que así ya la tengan en misiones y ahorran tiempo. Bueno, continuando con la misión maldición debemos ir a menos 5 menos 20 en Astro. Hablamos con el mago así actualizamos la misión. Ahora debemos ir hasta menos 5 menos 13 para hablar con Hell Monster para actualizar la misión. El próximo lo hallamos en menos 5,10. Hablaremos con el War. Luego de eso nos atacarán. Es una batalla fácil. Así actualizamos la misión. Luego leeremos el cartel que está en 1,19 para actualizar la misión. Por último vamos a 20,25 donde hablaremos con el búho para actualizar la misión. Ya solo nos queda regresar con la alcaldesa para resumirle la investigación. Así nuevamente se actualiza la misión. Bien, ahora podemos dejar esa misión ahí para continuar con los supervivientes de Frigós. Para eso vamos a menos 76 menos 33. Hablamos con Adalit, quien nos entregará la misión secundaria. Paseemos por el bosque. Toca hacerla para actualizar la principal. Para eso nos vamos hasta menos 59 menos 52 donde habrán 4 NPCs. Primero hablamos con AliStore. Nos aseguramos que nos siga. Importante eso. Ahora regresaremos donde Adalit en la pos menos 76 menos 33. Hablamos con él para actualizar la misión. Luego regresamos hasta menos 59 menos 52 para hablar con Reltus Richard. Así actualizamos. Luego hablamos con DalnyStore. Nos aseguramos que nos siga para regresar hasta el burgo nuevamente. Llegamos hasta donde Adalit en menos 76 menos 33. Hablamos con él para actualizar. Luego de eso regresamos a menos 59 menos 52. Hablamos con Reltus. Nos aseguramos que nos esté siguiendo para escoltarlo. Hasta donde Adalit en menos 76 menos 33. Hablamos con él para continuar con la misión. Volvemos hasta menos 59 menos 52. Hablamos con Bergrin. Ahora debemos luchar contra unos mods de la zona. Luego de haber ganado hablamos con Bergrin para volver con él hasta el burgo. Solo nos queda llegar hasta menos 76 menos 33. Hablamos con Adalit. De esta manera se acaba la misión. Paseemos por el bosque. También se actualiza la misión. Los supervivientes de Frigós. La siguiente misión secundaria la encontramos en menos 76 menos 42. Hablaremos con Clyde Parker. El cual nos entregará la misión. Los cazadores. Para continuar debemos hablar con Damar. En menos 67 menos 54. Se actualiza la misión. Ahora debemos hablar con los iluminados. Por eso caminamos hasta menos 61 menos 58. Allí le preguntamos a Aurora Boreal por Gerard el cazador. Se actualiza la misión. Ahora debemos hablar con Mel en menos 64 menos 55. Usamos los esquís para llegar rápidamente. Hablamos con ella para actualizar la misión. Luego debemos entrar a la caverna. En toda la entrada de la mazmorra de los guinos. Habrá un hielo que brilla bastante. Interactuamos con él para actualizar la misión. Luego de eso debemos pasar la mazmorra de los guinos. Para dropear las joyas de Gerard del pingüino real. Es objeto de misión. Así que sale seguro. Por último nos queda regresar donde Clyde Parker en menos 76 menos 42. Hablamos con él para finalizar la misión los cazadores. Además se actualiza la misión los supervivientes de Frigós. Bueno la siguiente misión la encontramos en menos 77 menos 44. Bajamos al sótano para hablar con Germán o en el saco. Quien nos entregará la misión prefiere morir en el mar. Usaremos los esquís que nos llevan al transportador frigosteño. Allí nos transportamos hasta Cuna del Alma. Estando allá caminamos hasta menos 56 menos 77 para hablar con Guzmán o en el saco. Acá debemos luchar contra él para capturar su alma. No olviden equiparse una piedra de alma de nivel 100. La batalla es sencilla. Una vez lo hagamos capturado debemos ir hasta menos 58 menos 83. Pero antes de ir allá recomiendo que actualicen la misión maldición en la POS menos 54 menos 76. Allí interactuamos con un tonel enterrado en la playa. Al hacerlo hablamos con el espectro que aparece. Una vez terminemos de hablar se actualizará la misión maldición. Bueno esa la dejamos ahí. Ahora nos dirigimos hasta menos 58 menos 83. Una vez lleguemos nos atacarán 4 monstruos de la zona así que prepárense. Luego de haber derrotado los mods hablaremos con Guzmán quien nos dejará entrar a un naufragio. Ojo en esta parte que es más complicada en las 2 batallas que debemos hacer. Recomiendo que como mínimo vayan en grupo de 2. Si pueden ir en grupo de 4 mucho mejor para que no se les compliquen. Aquí no importa el nivel sino la estrategia. La primera sala lucharemos contra 4 mods que pegan en línea y a distancia también. Así que lo mejor es no quedar en línea y dejarlos que suban a la parte media para que no nos ataquen todos. Nuestro mayor ataque será usar el de empujes haciéndolos chocar contra un muro o algún otro enemigo. Usando el hechizo empujón. También uno de los aliados puede quedarse curando al personaje que esté atacando. Básicamente esa es la estrategia. Para ganar del resto es no dejarse hacer mucho daño. Porque solo tenemos alrededor de 50 puntos de vida. Los mods también tienen alrededor de 50 puntos de vida y sin resistencias. Pero llegan a golpear un poco más que nosotros. El truco está en que ellos solo pegan en línea recta. Bueno, la segunda sala es diferente. No hay que dejar que mueran los espíritus de grilletes que son estos que explotan. Ellos hacen daño al inicio de su turno a todo lo que esté en su cuerpo a cuerpo. Así que la idea es mantenerlos siempre cerca del espíritu rebelde. Que es el del tronco de madera. Usaremos las bombas para matar al espíritu rebelde. Por lo menos hay que dejar una bomba viva para poder matar al espíritu rebelde. Cuidado porque él quita PA y PM. Así que toca posicionarse bien manteniendo una distancia mínima de 3 casillas. De resto solo es no dejarse alcanzar. Esa es toda la estrategia. Una vez ganemos la batalla saldremos del naufragio. Ahora debemos hablar con Guzmán o Nelsako para actualizar. Tengan en cuenta que si ya hicieron la misión pueden ayudar a otros personajes en esta batalla. Volviendo a entrar una vez cada 24 horas aproximadamente. Bueno, ahora debemos ir hasta menos 52 menos 71. Donde interactuaremos con el cofre que está enterrado en la playa. Así actualizaremos la misión. Por último debemos regresar al burgo hasta la pos menos 77 menos 44. Bajando al sótano hablamos con Germán. Para terminar la misión prefiere morir en el mar. Además se actualiza la misión los supervivientes de Frigós. Bueno muchachos, si han llegado hasta aquí los invito a que se suscriban. Dejen un me gusta si les sirvió la guía. Dejen sus comentarios, me gusta leerlos. Y pues continuaremos con esta guía en el próximo video. Ahora sí, adiós.